muy buenas tardes amigos bienvenidos a este canal en este vídeo vamos a aprender cómo imprimir una hoja de excel en una página vamos a aprender a ajustar una hoja a una página vamos a aprender a imprimir correctamente y para ello vamos a ver aproximadamente nueve trucos y tips amigos les recomiendo que vean todos los trucos y se queden hasta el final del vídeo pues puede ser que alguno de estos trucos les vaya a servir en sus trabajos y también es bueno aprender nuevas cosas porque nos pueden salvar en diferentes situaciones donde nosotros deseamos imprimir correctamente y nos van a sacar de aprietos ahora vamos a despejar una duda porque muchos creen que una hoja y una página es lo mismo pues no es así una hoja es esto lo que están viendo esto es hoja ya que excel está conformado por hojas es por ello que se le conoce como libro esto es una hoja miren aquí está el nombre el nombre de esta hoja es 2021 yo puedo cambiar el nombre el color entre otras cosas en esta hoja yo tengo esta tabla verdad esta tabla que tiene como título ventas 2021 ahora qué pasa si yo deseo hacer una nueva tabla pero que sea de ventas 2022 yo podría insertar una nueva hoja para ello simplemente me voy en la parte de abajo y le doy clic en el signo del más aquí donde dice hoja nueva y listo ya tengo una nueva hoja aquí yo puedo poner ventas 2022 verdad entonces así yo puedo agregar decenas de hojas esto es hoja ahora qué es página en Excel para ello nos vamos a archivo vamos a ir a imprimir y aquí en esta parte nos va a aparecer la página ok vamos a eliminar esta hoja listo eliminamos ahora vamos a ir nuevamente a imprimir o presionar control más p esto es página ok no hay que confundirse hoja con página bien ahora que ya sabemos vamos a lo primero que vamos a hacer es comprobar en cuántas páginas se va a imprimir nuestra hoja vamos a ir nuevamente a imprimir y aquí está una página vamos a ir abajo y aquí dice dos páginas es decir que nuestra hoja esta única hoja que yo tengo toda esta información toda esta tabla se va a imprimir en cuántas páginas en dos y lo que yo deseo es solamente imprimir en una sola página bien para ello vamos a ver el primer tip el primer tip truco consiste en ajustar el ancho de la columna o la altura de la fila y cómo hacemos eso bien lo podemos hacer desde aquí pero lo ideal es ir a vista estamos a la vista normal vamos a ir en la vista diseño de página y aquí están miren aquí está nuestra tabla vamos a disminuir un poco para que se vea todo y miren que nuestra tabla está en dos hojas disculpen dos páginas esta página y esta otra página lo que yo deseo es ponerlo en una sola página verdad bien para ello vamos a ajustar el ancho y también la fila en este caso la fila no solamente el ancho nomás de las columnas porque deseo ponerlo en una sola hoja vamos a hacer lo siguiente seleccionamos la primera columna arrastramos con clic izquierdo y seleccionamos las demás columnas listo ahora nos ubicamos en cualquier columna hasta que nos aparezca miren esa flecha que está de color negro listo presionamos doble clic listo miren ya se ha ajustado automáticamente el ancho de la columna verdad se ha ajustado bien ahora cómo puedo hacerlo manualmente también en este caso selecciono la columna y voy arrastrando mire voy arrastrando aquí yo lo puedo hacer de esta manera o también seleccionando todo presionamos dos veces y listo se va a ajustar automáticamente excel ya tiene predeterminado ajustarlo de acuerdo al texto ok de acuerdo al espacio en la que nosotros estamos escribiendo el texto miren yo puedo cambiar aquí también puedo cambiar por ejemplo las filas no el tamaño de las filas listo una vez que ya hemos hecho esto lo que vamos a hacer es irnos al área de impresión presionamos control más p fácilmente y ahora miren nuestra tabla está en una sola página miren ahora solamente hay uno verdad entonces miren de esta manera ya hemos podido imprimir vamos a ir a la vista normal ok esta tabla que está en una hoja en una sola página verdad de una manera fácil y yo puedo imprimirlo ya porque ya tengo lo que deseo este es nuestro primer tip nuestro primer truco espero les haya servido amigos si el primer truco no te ha gustado no te ha servido yo sé que este segundo truco te va a encantar porque vamos a poder reducir ajustar una hoja de trabajo para que nuestra información esté en una sola hoja bien en este caso voy a trabajar con la misma hoja con la misma información con esta tabla ok así tú tengas una tabla enorme una gran cantidad de datos vas a poder ajustar tu hoja de trabajo en una sola página bien voy a ir al área de impresión fíjense que está en dos páginas la tabla que yo deseo imprimir para esto lo que vamos a hacer es ir a la pestaña disposición de página vamos a ubicarnos en configurar página y le damos clic en esta flecha nos va a aparecer este pequeño cuadro miren aquí tenemos cuatro opciones ya pueden ir ustedes aquí navegando no viendo qué pueden hacer en este caso vamos a ir en página vamos a ubicarnos en ajuste de escala y vamos a seleccionar ajustar a 1 páginas de ancho por 1 de alto lo dejan así no hagan nada y simplemente le dan clic en aceptar ahora vamos a presionar control más p y fíjense miren está en una sola página miren aquí está miren solamente hay uno ahora como también podemos hacer en este caso miren una vez que ya estamos en el área de impresión esta es una segunda manera le estoy dando otro tip vamos a ir aquí ajustar hoja en una página y aquí miren yo tengo tres opciones puedo darle clic aquí puedo darle clic aquí y listo se va a ajustar miren aquí también dice ajustar hoja en una página ajustar todas las columnas en una página ajustar solamente las pilas en una página tenemos tres opciones muy valiosas ya ustedes ven cuál elegir en este caso yo elijo la primera y me va a aparecer así como ya hemos visto porque esta es una segunda manera en la cual nosotros también podemos cambiar la escala no ajustar todas las filas y también por supuesto las columnas en este caso yo podría desear solamente las columnas porque fíjense que tengo pocas filas y me sobra un montón de espacio en una sola página espero amigos les haya servido no olviden de suscribirse si les va gustando este segundo truco amigos seguimos con el tercer truco y en este caso vamos a utilizar saltos de página para poder ajustar nuestra hoja en una sola página bien pero qué son los saltos de página los saltos de páginas son divisores que especifican las áreas donde la hoja se dividirá en páginas separadas cuando vamos a imprimir estos son automáticos excel ya lo agrega ya es predeterminado pero nosotros podemos modificarlo que es lo que vamos a hacer para que así nuestra información esté solamente en una hoja bien en este caso voy a trabajar con la misma hoja con esta misma tabla ahora vamos a irnos al tipo de vista salto de página podemos irnos a la pestaña vista y seleccionar ver salto de página o simplemente nos vamos en la parte de abajo y seleccionamos también vista previa de salto de página bien vamos a hacerlo y ya está ya ya estamos en el tipo de vista salto de página aquí podemos ver que nuestra tabla va a estar en dos páginas miren aquí dice página 1 miren el área que está de azul hasta aquí solamente se va a imprimir en una sola página y esta otra parte estas tres columnas va a estar en otra página aquí dice página 2 miren aquí dice página 2 verdad entonces nosotros cómo podemos ajustarlo para que esta tabla esté en una sola página fácil simplemente nos ubicamos aquí en esta línea que está medio un poco así con espacios vamos a seleccionarla con clic izquierdo y arrastramos 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 hasta el final y listo miren ya está en una sola página así tu tabla esté en cuatro páginas en cinco páginas tú simplemente lo ajustas ok vamos a dejarlo como estaba simplemente miren aquí se ubican en esta línea y tú puedes ajustarlo miren incluso para la izquierda miren aquí hay una página aquí hay otra página verdad entonces aquí tú puedes ajustarlo va jugando aquí viendo qué puedes hacer miren incluso no puedo imprimirla lo que yo no quiero miren ok así yo puedo ir ya navegando en este caso yo quiero ponerlo en una sola página y miren aquí está dice página 1 listo ahora vamos a irnos al área de impresión en este caso vamos a ir primero al tipo de vista normal control más p y ya está miren está en una sola página verdad entonces de esta manera yo puedo imprimir una hoja en una sola página puedo ajustarlo también con salto de página creo que es muy útil muy fácil y tú puedes hacerlo a tu manera no puedes ponerle en dos hojas en dos páginas en tres páginas en lo que tú quieras listo bien amigos esto ha sido el tercer truco en este cuarto truco o tip vamos a aprender cómo imprimir sólo los datos seleccionados vamos a aprender a configurar el área de impresión ya que a veces es posible que tengamos un conjunto de datos extremadamente grande pero es posible que no desemos imprimir todo quizás sólo desemos imprimir los datos seleccionados por ejemplo de esta tabla yo no deseo imprimir todo lo que deseo es imprimir solamente las ventas del primer semestre y cómo hago esto posible bien vamos a ver un ejemplo nos vamos al área de impresión miren aquí está la página aquí está nuestra tabla en la parte izquierda tenemos una opción que dice imprimir hojas activas le damos clic tenemos tres opciones la primera opción dice imprimir hojas activas es decir que va a imprimir todas las hojas que están seleccionadas vamos a ver un ejemplo retrocedemos y miren aquí yo solamente tengo una hoja voy a agregar otra hoja voy a ponerle un poco de relleno listo ahora cómo selecciono estas dos hojas simple selecciono la primera hoja presiono control y sin dejar de presionar control selecciono la otra hoja y listo miren estas dos hojas están seleccionadas como me doy cuenta que estas dos hojas están seleccionadas simple tienen que tener una línea de color verde en la parte inferior y también tienen que estar en negrita ok porque miren si no están seleccionadas no estén negrita y tampoco tienen en este caso una línea en la parte de abajo que es de color verde solamente esta hoja verdad porque las dos hojas no están seleccionadas miren una vez que nosotros ya tenemos seleccionadas las dos hojas por ejemplo voy a ponerle aquí también un relleno de otro color y miren la otra hoja también va a tener el mismo relleno en el mismo lugar miren aquí por ejemplo esta celda se llama a 20 está ubicado en la columna y en la fila 20 vamos a la otra hoja y miren la misma celda verdad a 20 una vez que tú tienes seleccionadas las dos hojas o más hojas cualquier cambio que tú hagas por ejemplo escribas un dato en una celda determinada la otra hoja también va a tener el mismo texto vamos a ver un ejemplo más miren voy a poner aquí voy a poner no se dejarlo el techo listo vamos ahora a la otra hoja y miren tiene el mismo texto bien ahora una vez que ya tenemos seleccionadas las dos hojas miren ya están seleccionadas vamos al área de impresión y miren están las dos hojas para poder imprimir aquí están tenemos dos páginas verdad así es como funciona esta primera opción ahora la segunda opción dice imprimir todo el libro es decir que te va a imprimir todas las hojas que tú tengas así no estén seleccionadas miren vamos a ver un ejemplo más voy a agregar una nueva hoja y en esta hoja voy a ponerle también otro color de relleno vamos ahora nuevamente al área de impresión y miren ahora tengo tres páginas ok de las tres hojas así es como funciona esta segunda opción y la tercera opción es lo que nos interesa y la más importante miren dice aquí imprimir selección en sí las tres son importantes de acuerdo a la situación que nosotros deseemos bien aquí dice imprimir selección es decir que solamente se ve imprimir la celda donde tú has seleccionado miren vamos a retroceder por ejemplo voy a seleccionar esta celda vamos nuevamente a la red de impresión y vamos a seleccionar aquí imprimir selección y fíjense solamente se va a imprimir el título porque es lo único que yo he seleccionado ahora cómo es que yo puedo seleccionar todo esto simplemente selecciono todo esto y listo miren vamos a la red de impresión y ya está miren ya puedo imprimir solo lo que yo deseo porque he seleccionado esta opción así es como funciona son muy útiles en de acuerdo a lo que nosotros queremos y en este caso lo que yo deseaba solamente es imprimir las ventas del primer semestre ok es solamente de enero a junio si yo deseo por ejemplo imprimir solamente solo estos estos datos sin el título bien seleccionamos imprimir y listo ya está miren ya no está el título de esta manera puedes trabajar aquí como imprimir hojas activas imprimir todo el libro imprimir selección son muy útiles y este es nuestro cuarto truco